Música Allá arriba de esa cosa hay un cosito muy alegre que se llama, que se yo Y al ladito de la cosa muy cerquita y muy hermosa es tan idea que es amiga de, que se yo Los dos juegan por ahí y también van para allá, se van para no sé dónde, a buscar a no sé qué Y los tres cositos muy juntitos se van desde no sé dónde, andas a ver Andas a ver por dónde queda eso, andas a ver por qué ellos quieren ir ahí Andas a ver qué lugar es ese, andas a ver si yo también voy por ahí Qué sé yo, ni idea y no sé qué, siempre van de no sé dónde andas a ver Y me traen una cosita así, casi casi parecida por ahí Qué sé yo, ni idea y no sé qué, siempre van de no sé dónde andas a ver Y me traen una cosita así, casi casi parecida por ahí La cosa es que esa cosita no es tan grande y no es chiquita, no sé cómo la imaginas vos Yo la llamo y ella viene, salta, ríe, me entretiene, tiene un parecido a no sé quién Y a no sé vos, y un poco a vos, y estás sin vos Juega como qué sé yo, salta como no sé qué, ni idea si se divierten Y andan todos por ahí Cuántas cosas que no vemos, cuántas que desconocemos Ya sabes que están por no sé dónde ¿Qué andas a ver? Andas a ver por dónde queda eso, andas a ver por qué ellos quieren ir ahí Andas a ver qué lugar es ese, andas a ver si yo también voy por ahí Qué sé yo, ni idea y no sé qué, siempre van de no sé dónde andas a ver Y me traen una cosita así, casi casi parecida por ahí Qué sé yo, ni idea y no sé qué, siempre van de no sé dónde andas a ver Y me traen una cosita así, casi casi parecida por ahí Qué sé yo, ni idea y no sé qué, siempre van de no sé dónde andas a ver Y me traen una cosita así, casi casi parecida por ahí Qué sé yo, ni idea y no sé qué, siempre van de no sé dónde andas a ver Y me traen una cosita así, casi casi parecida por ahí